Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MD Noticias. Bienvenida nuevamente a Pilar Tejero. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto recibirles. Además, una jornada estupenda, 20 grados de temperatura a esta hora. Momento de repasar el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Correcto, vamos a ver qué dice entonces Inumet para esta jornada de lunes 9 de enero, que decía que tenemos una mínima de 18 grados y la máxima para hoy será de 29 con cielo nuboso y algo nuboso. También algo nuboso va a estar mañana con periodos de clara, las temperaturas extremas 19 y 31 subiendo para San Marte. Y sube un poquito más, ¿eh? Para el día miércoles porque la mínima será de 21, la máxima del 32 y con el panorama sinóptico muy similar, ¿eh? Cielo algo nuboso y nuboso, dice Inumet. Bien, algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 8 y media de la mañana tiene que ver con lo que ocurrió en Brasil tras cumplirse, vamos a recordar, casi el segundo año de asalto al Capitolio. Algo similar sucedió ayer en Brasilia donde manifestantes apoyando a Bolsonaro asaltaron los tres poderes del Estado. Y a propósito, justamente Lula da Silva intervino a Brasilia, desplazó al jefe de seguridad y aseguró que los vándalos fascistas y sus financiadores serán descubiertos y van a pagar con toda la fuerza de la ley. El gobierno de nuestro país y también de muchos países de la región, inclusive de Estados Unidos, apoyaron al presidente Lula da Silva y al gobierno electo democráticamente tras este asalto concretado en la jornada de ayer. Estos son algunos de los temas que vamos a estar analizando y compartiendo con ustedes hasta las 8.30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. En una mañana, como siempre, a esta hora bastante soleada, le diré, ¿eh? Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Sí, son pocas las calles cortadas a esta hora y en esta jornada. Y voy a mencionarles algunas que tienen que ver con unas tareas de filmación. Va a estar cortado desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Rincón entre 33 y Sarandí. Y Tuzango entre Buenos Aires y 25 de mayo. Juan Carlos Gómez entre 25 de mayo y Buenos Aires. Y Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Rincón. Y cerrando con Juncal entre Plaza Independencia y Rincón. Toda la parte de la Ciudad Vieja, esta que mencioné, va a estar cortado desde las 6 de la tarde. Bueno, eso por un rodaje. Yo la llevo a otro rodaje también que va a estar allí en la zona del Palacio Legislativo. Porque Gerán Flores entre Avenida de las Leyes e Isidoro de María. Y ya está ahí entre Floro Costa y Marcelino Sosa. También estará cortado por tareas allí de filmación. Esto será a partir de las 23.30 del martes 5. Y ahí estamos viendo, si no me equivoco, es a Gracia de Santa Fe. A Gracia de Santa Fe hay un caño roto, evidentemente, de la ósea allí en esa zona. Perdiendo agua bastante. A Gracia de Diente de Río, dicen, desde la producción. Exactamente. Bueno, ojalá entonces se solucione pronto esta situación que se está dando allí en esa zona de la aguada, justamente. Justo cuando además hay carencia de agua por la alta sequía que se está viviendo y ya se está anunciando además que no se use agua para riego, ¿no? Y si para consumo, para preservar. Exactamente. Bueno, ojalá que se pueda solucionar rápidamente. Viene comenzando el desarrollo informativo. Miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro atacaron ayer los tres poderes del Estado. Justamente en Brasilia, en un intento de golpe de Estados a dos años de asalto al Capitolio por parte de militantes de Donald Trump en Estados Unidos. Bolsonaro debía entregar el mando de Lula de Silva el 1 de enero, pero viajó a Miami para no tener que hacerlo, denunciando una vez más fraude electoral por parte de Lula de Silva en las elecciones del año pasado. Pero al igual que Donald Trump nunca presentó pruebas en los ataques de este domingo en Brasilia, se dieron de manera coordinada contra la sede del gobierno, del Congreso y del Tribunal Supremo Federal. Los invasores se enfrentaron a la policía y una vez en el interior de los edificios, destrozaron las instalaciones en una acción calificada como ataque fascista por parte del presidente Lula de Silva. Los seguidores de Bolsonaro ya habían acampado en Brasilia previo a la asunción de Lula hace una semana, pidiendo un golpe militar para evitar el traspaso de mando, pero fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. Durante los ataques de este domingo exigieron la renuncia de Lula por el supuesto fraude electoral. ¡Gracias! 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 ¡No existe barrera! Mucha gente, mucha gente allá afuera, pessoal. La policía no puede conter al pueblo. No puede conter al pueblo. Quebraron las janelas, quebraron todo. Entraron dentro de la casa, quebraron todo, todo. Mucho gas, mucha fumaça. Dos horas después de iniciado este asalto, se conoció que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se encontraba en San Pablo, decretó la intervención federal de Brasil. Sí, la medida regirá hasta el 31 de enero. Implicó también el desplazamiento de la autoridad local en materia de seguridad por parte del interventor designado por Lula, Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia. Este lunes también fue desplazado de su cargo el gobernador de Brasilia por el Supremo Tribunal, por entender que, de alguna manera, por acción u omisión, permitió la invasión de los seguidores de Bolsonaro. Capelli será el responsable de todo el área de seguridad en la capital, al menos hasta que termine el mes, y estará subordinado directamente al primer mandatario. Como primer resultado de la intervención sobre las 20 horas, las autoridades pudieron retomar el control progresivamente de los edificios de las tres instituciones asaltadas y el arresto de unas 300 personas involucradas en el alzamiento. Agentes antidisturbios cargaron contra los golpistas con gases lacrimógenos para hacerlos retroceder hasta establecer un perímetro alrededor de la Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan la sede del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Previo a comunicar las características de la intervención, Danda Silva se refirió a los hechos como sin precedentes en la historia del país y dijo que fueron llevados a cabo por fanáticos fascistas y que los financiadores serán descubiertos y juzgados. De algún partido de izquierda, de algún movimiento de izquierda invadirse el Congreso Nacional, la Suprema Corte y el Palacio Planal. No hay precedentes en la historia del nuestro país. No hay precedentes en la historia del nuestro país. No hay precedentes en la historia del nuestro país. No hay precedentes en la historia que esta gente hizo. Y por eso esta gente terá que ser punida. Y nosotros, inclusive, vamos descubrir quiénes son los financiadores de estos vándalos que fueron a Brasil. Y todos ellos pagarán con la fuerza de la ley este gesto de irresponsabilidad, este gesto antidemocrático y este gesto de vándalos y de fascistas. Bueno, y en parte de su discurso allí Lula de Silva hacía referencia a los financiadores de todas estas personas que se alzaron contra los poderes en el día de ayer. La referencia justamente por parte de Lula que tiene que ver con una serie de mensajes que se conocieron el domingo justamente convocando el asalto. Y en una cuenta colectiva de Telegram con más de 11.000 seguidores se convoca a acampar en la sede del Planalto con todos los gastos pagos, incluyendo traslados, indicando hora y punto de partida. Sí, exactamente. Bueno, y parte de estos mensajes fueron difundidos por el diputado Guillermo Boulos, líder del Partido Socialismo y Libertad. Bueno, pero para conocer más detalles estamos haciendo un resumen de lo que ocurrió en el día de ayer. Realmente fue impresionante la cantidad de gente que había hechos de violencia que se dieron en el marco de esta protesta, de este intento de toma del poder allí momentos de tensión se vieron. Y estamos en comunicación con Yara Vidal que es periodista brasileña. Bueno, para hacer un poco un resumen de lo que ocurrió ayer. Yara, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Josemar. Sí, fue un día muy tenso para nosotros. Este domingo, la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, la capital de Brasil, donde estoy, fue invadida y saqueada por terroristas vestidos de verde y amarillo, que son nuestros colores nacionales. Y hace una semana, este mismo espacio acogió una fiesta de democracia y alegría popular durante la toma de la posesión del presidente Lula, que subió por tercera vez a la rampa del Palacio del Planalto. Y en estado de negación sobre el resultado de las elecciones para presidente de Brasil en octubre, golpistas del ex-presidente Jair Bolsonaro, que huyó a Florida, en Estados Unidos, invadieron el centro de la capital federal. Los actos de destrucción se produjeron dos años y dos días después de la invasión del Capitolio, sede de la legislatura estadounidense en Washington, en sede de enero de 2021, por parte de extremistas de derecha que apoyaban a Donald Trump. Esos extremistas de derecha en Brasil invadieron el Congreso Nacional, sede de la legislatura, el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia de la República y el Supremo Tribunal Federal. Los tres edificios fueron destrozados. El presidente Lula reaccionó con rigor y decretó la intervención federal en la área de seguridad del gobierno del Distrito Federal hasta el 31 de enero debido a la inacción de la policía militar y demás fuerzas de seguridad, que al menos fueron laxas al frenar los actos antidemocráticos. Lula, como decís, estaba en Araraquara, una ciudad del estado de São Paulo, golpeada por fuertes lluvas, cuando se enteró del atentado terrorista en Brasilia. El presidente de Brasil ofreció una roda de prensa y, tras leer el decreto, cualificó a los terroristas de vándalos y subrayó que todos los implicados en actos extremistas serán encontrados y sancionados. El decreto destaca que la intervención es necesaria para poner orden público en el Distrito Federal, marcado por hechos de violencia y invasión de edificios públicos. Aún en la noche del domingo, como también anunciaste tú, el presidente de la República ya estaba en la capital e inspeccionó la destrucción de sitios. Lula acudió personalmente al Palacio del Planalto para inspeccionar los daños causados por los vándalos golpistas. Posteriormente, caminó por la Plaza de los Tres Poderes hasta el Supremo Tribunal Federal donde conversó con la presidenta del Supremo, Rosa Weber, y con el ministro Luis Roberto Barroso. Claro. Y ahora, yo te quería preguntar, porque tú estás en Brasilia en estos momentos, dos preguntas en uno. Por un lado, si estos disturbios, estos asaltos, se repitieron en otras partes o se concentraron en la plaza de los Tres Poderes. Y por el otro lado, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí en más? Sí, apenas en la Plaza de los Tres Poderes, pero hay noticias de que los golpistas están organizando ataques a refinerías de Petrobras por el país. Y lo que esperar ahora es que hoy tenemos que saber cómo será conducido el plenario del Supremo Tribunal Federal sobre la destitución del gobernador del Distrito Federal, porque fue una medida única de un único ministro que tiene que submeter al corte completo. y otra cuestión que tenemos que observar es cómo reaccionará el Congreso Nacional ante la participación de parlamentarios electos en la convocatoria de actos antidemocráticos, que la nueva legislatura tomará posesión en 1 de febrero y será una prueba de fuego para el gobierno del presidente Lula. Además, el gobierno federal al pedir ayuda de la Fuerza Nacional de Seguridad en otros estados del Brasil está a la espera del envío de efectivos. Y ahora, en el final te queremos consultar cómo está el día después, qué dice la gente, qué dice el pueblo brasileño después de este incidente violento el día de ayer. Las personas están muy revoltadas, las personas quieren justicia, hay una frase que estamos diciendo mucho, sin amnistía. No queremos amnistía, queremos que todos ellos paguen por los daños, no apenas al patrimonio, pero a nuestra democracia, democracia, que fue atacada en corazón, porque la Plaza de los Tres Poderes es un sitio simbólico para nosotros brasileños. Entonces, nuestra expectativa es que las fuerzas de seguridad controlen los disturbios, pero además también punan los envolvidos. bien. Y a la vida al periodista brasileña, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Gracias. Que tengas buena jornada. Bueno, muy bien. Bien, visto allí entonces desde Brasilia lo que ocurrió y también hubo una repercusión en todo el mundo. Desde Uruguay además, también el presidente de la República, Cancillería, emitieron mensajes y bueno, Brasil además estuvo en el centro de la información. Sí, exactamente. Desde Cancillería, ahí lo ven, se publicó sobre las seis de la tarde de ayer en Twitter una declaración. Decía, Uruguay condena sus episodios de violencia contra las instituciones en Brasil y hace un llamado a respetar el Estado de Derecho, la democracia y a su gobierno. Una hora después, el presidente Luis Lacalle Pou retuitió a Cancillería agregando un comentario. Lamentamos y condenamos las acciones llevadas a cabo en Brasil que atentan contra la democracia y las instituciones. Bueno, eso era a través de la red social Twitter y justamente por esa misma vía también hubo otras repercusiones sobre lo ocurrido en Brasil a nivel internacional. Por ejemplo, algunos mandatarios eligieron Twitter como decíamos para posicionarse sobre el tema con la condena generalizada. Estamos repasando algunos de ellos. Por ejemplo, lo que pasaba en Chile, Gabriel Boric también se refirió al asunto. Decía, impresentable ataque a los tres poderes del Estado brasileño por bolsonaristas. Bien, y ahí vemos a Alberto Fernández que dice que el presidente argentino pidió como presidente de la CELAC y del Mercosur que los países socios estén atentos y unidos ante una inaceptable reacción antidemocrática. A finales de enero, recordamos, va a estar prevista una reunión de la CELAC en Argentina. Bueno, de Argentina a Colombia. Gustavo Petro, allí lo ven, desde Colombia dijo y reclamó además una reunión urgente de la OEA tras este intento de golpe en Brasil. Y también tenemos repercusiones desde Estados Unidos. Allí vemos que entre otros se pronunció el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien expresó el apoyo incrementable a las instituciones democráticas de Brasil. Y desde España el presidente del gobierno Pedro Sánchez condenó rotundamente el asalto al Congreso en el vecino país. Bueno, ahí tenemos la declaración de Bolsonaro, que se hizo esperar algún tiempo pero se pronunció por Twitter desde Miami condenando tibiamente lo sucedido. ahí lo ven, dice, las manifestaciones pacíficas dentro de la ley son parte de la democracia, sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2003 y 2017 escapan a la regla, dijo Bolsonaro, echando un poquito de nasta, ¿no? 9.17 dice ese tuit en los asaltos empezaron a las 5 de la tarde, desde lo que estábamos siguiendo. Sí, Bolsonaro se tomó su tiempo. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Una pausa y ya venimos con el segundo bloque de Medio de Noticias. 22 grados y la temperatura a esta hora en Montevideo, estamos abriendo el segundo bloque de la primera edición de MBD Noticias y vamos a hablar ahora de temas locales, asuntos que tienen que ver con la salud y vinculados a la vacunación contra el COVID-19, actividades que se van a dar en la explanada de la Intendencia en esta jornada porque el vacunatorio móvil de la Intendencia de Montevideo estará instalado desde las 9 de la mañana y hasta las 15 horas en la explanada de la comuna para aplicar sin costo las distintas dosis contra la COVID-19. La iniciativa se da en el marco de la campaña contra la COVID de la Intendencia de Montevideo apoyando la convocatoria del Ministerio de Salud Pública a reforzar con quinta dosis a mayores de 80 y de personas inmunodeprimidas. Esta semana el Ministerio de Salud podría anunciar la inclusión de nuevas franjas etarias en la recomendación para recibir la quinta dosis. En el vacunatorio de la Intendencia también se prioriza a personas mayores de 80 inmunodeprimidas como estábamos diciendo pero pueden recibirlas quienes tengan más de 50 años y se hayan dado la cuarta dosis hace al menos 6 meses y en ese lapso no se hayan contagiado. La población interesada en conocer si se encuentra habilitada para recibir el refuerzo u otras dosis pueden consultar en el vacunatorio como decíamos allí en la explanada de la Intendencia. Si atiende por orden de llegada sin necesidad de agendar se pide concurrir con cédula de identidad o pasaporte de 9 a 15 horas. Bien, viene completito este enero empezamos con lo de Brasil empezamos con una nueva ola de COVID-19 y ni que hablar la ola de incendios forestales que con la sequía mediante está preocupando a las autoridades en Salinas que inclusive los vecinos y vecinas tuvieron que salir a dar una mano a ayudar ante el riesgo que se expandiera el incendio en Pinamar. Exactamente. Bueno, muy bien y vamos a salir de los estudios ¿te parece? Cómo no, vamos. Ya está nuestro querido compañero Juan Pablo Rodríguez esperándonos allí con varios asuntos para compartir. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Te vemos, te escuchamos. José María Pilar buen día para ustedes y desde luego para nuestros televidentes estamos en la Plaza Daniel Muñoz aquí en la Rambla de Trubil a propósito de esta exposición de esta serie de grupos de fotografías históricas de la ciudad de Montevideo desde mediados del siglo XIX es decir desde el 1850 hasta fines del siglo XX es decir hasta 1999 ¿no? El centro de fotografía que puso en la exposición el pasado 3 de enero y que la retirará el 23 de este mismo mes y esto también se suma a ya las 12 galerías 24 horas que hay en nuestro territorio nacional y los invitamos José María a compartir algunas de las fotos que tenemos aquí en esta exposición en la Rambla de Trubil aquí tenemos el público del hipódromo de Maronias en el año 1916 por ejemplo vemos aquí una foto donde una dama tiene un guante y arriba un reloj lo que han cambiado los iconos es decir los símbolos del estatus en la aristocracia de Montevideo aquí tenemos una vivienda particular en la Rambla Mahatma Gandhi vemos una cachila entre las calles Francisco Vidal y 21 de septiembre en el año 1920 es cerquita de aquí donde está la exposición podemos ver la arquitectura de la época y también acá vemos seguramente quien podría ser un eventual chofer de la cachila también con aquellas boinas que se utilizaban en entonces esta foto es del año 1926 y es en el puente de Carlos María Ramírez allí sobre el arroyo pantanoso y miren ustedes aquí arriba el distinto cableado que hay y podemos ver vacas por ejemplo alrededor a ambos lados del puente allí en esta foto y por supuesto uno de los caballeros que tenemos allí contemplando lo que es el paisaje hermoso que el cerro hasta el día de hoy nos regala aquí búsqueda del tesoro de las hermanas Masiloti hay que recordar que también entrando a la página del centro de fotografía de Montevideo que pertenece a la división de información y comunicación de la comuna capitalina se puede ampliar y se puede conocer mucho más acerca de la historia de cada fotografía que tenemos aquí en nuestro territorio nacional hasta el próximo 23 de enero van a estar las muestras fotográficas y aquí me encuentro con una de las fotos compañeros que más atención que digamos más curiosidad nos generó que es el carro trasplantador de árboles esto parece una figura extraña que hoy no se ve en la capital del país porque obviamente hay otras herramientas con las cuales se puede trabajar en la vía pública y acá tenemos el detalle de una de las personas seguramente sosteniendo una especie de viga de piola sosteniendo lo que sería esta herramienta que era muy utilizada según lo que nos cuentan en la época esto se puede encontrar a todo horario es de las muestras 24 horas que tiene la intendencia de Montevideo acá tenemos una vista aérea de la playa del barrio Posito allá entre los años 1930 y 1935 y vamos a cerrar con una particular con algo que ya no se ve en Montevideo o al menos no es de las costumbres dado que hace pocos días fue el día de Reyes y los convido a ver una fotografía que tenemos del otro lado al dorsal de la de Posito y vemos un elefante vemos camellos y vemos llamas el 6 de enero los festejos del día de Reyes en la avenida 18 de julio en el año 1955 así que bueno compañeros la invitación queda hecha hasta el 23 de enero va a estar esta muestra fotográfica aquí en la Plaza Truville para toda la familia para disfrutar de lo que es la historia reciente de nuestro país impecable Juan Pablo nos dio rápidamente una recorrida un pasaje por la historia de nuestro país tremendo bueno allí como decía Juan Pablo hasta el 23 de enero en la fotogalería del centro de fotografía en Truville se puede apreciar esas y más imágenes que por razones de tiempo obviamente no le mostramos pero está bastante nutrida como no muy interesante y cosas que a uno realmente le sorprende me hizo acordar el elefante Leo el elefante Leo no se acuerdan que había un elefante Leo en el zoológico acá en el contenido la gente de control dice que no había nacido todavía en mi infancia sí no murió hace tanto voy a averiguar vamos a chequear el elefante Leo bueno vamos a otros temas negociar el convenio colectivo buscar la presupuestación de los trabajadores de cultura de la intendencia de Montevideo sin estabilidad laboral y un aumento de salario real son parte de los reclamos del sindicato de trabajadores del municipio sí la secretaria general del gremio Valeria Ripoll agregó que otro desafío está planteado dentro de la federación de municipales que es mejorar la situación de los trabajadores en el interior que no tienen estabilidad ni tampoco carrera funcional y donde todo se digita según se dirija la intendencia tenemos varios puntos de nuestro convenio colectivo que es obviamente muy importante alcanzar lo que tiene que ver con un debe histórico de los trabajadores fundamentalmente de la cultura los trabajadores de la orquesta filarmónica la banda sinfónica TV Ciudad la comedia nacional las escuelas de arte dramático y la escuela de música funcionarios que no tienen estabilidad laboral que no han sido presupuestados que no tienen carrera funcional y que bueno nosotros vamos por alcanzar el año que viene su presupuestación y así poder comenzar a tener carrera funcional queremos discutir con la intendencia ya pasó la pandemia hay que analizar los ingresos de la administración municipal para que los trabajadores municipales después de 20 años sin tener aumento real de salario podamos ponerlo arriba de la mesa obviamente la condición económica del país está cambiando y bueno obviamente de la intendencia también bueno trabajar en que terminen de ingresar las obreras que están en lista de prelación quedan cerca de 200 compañeras de ese llamado del 2011 donde las administraciones municipales excluyeron a las mujeres bueno están entrando de hecho ahora entraron para la limpieza de las playas de la zona oeste que es una zona remunicipalizada pero bueno todavía faltan unas cuantas compañeras por ingresar en cuanto al movimiento sindical la secretaria de adeón dijo que seguirán acompañando al PIT CNT en sus decisiones incluso a veces con diferencias por considerar que se debe ser más incisivo con las medidas de lucha bueno muy bien estamos casi en el final tengo una información para compartir con usted usted hablaba del elefante Leo y bueno no es grata realmente originalmente su destino era Brasil del elefante Leo pero restricciones aduaneras por un brote de aftosa impidieron su ingreso al país dice la información y el animal quedó en Uruguay donde la madre de Leo lo dio luz allí la primera cría de elefante nacía en cautiverio en Sudamérica y murió en 1988 no hace tanto no, no, no no se acordaba usted no, yo no era muy chiquito yo soy modelo 81 imagínese pero bueno así las cosas la tenía 7 años y que se podía acordar sí ¿saben qué? hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias pero no se vaya porque minutos arrancamos Ciudad Viva y mañana con el gusto de siempre a las 8 de punto con las primeras noticias de TV Ciudad pasen muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!